Nada se mejora si todo el tiempo estás teniendo miedo de que podría ser peor. Hacemos todo el tiempo que no voto y voy a votar a las PASO. Nos devolviste el entusiasmo. La historia de Juan es de la generación que queremos tener al mando. Con ustedes siempre, ¿eh? Siempre. ¡Cálleste! ¡Ese escuche no está ahora! ¡Cállate! ¡Vamos caminando! Echamos raíz y dejamos semillas. ¡Vamos! ¡Hay que votar a Juan Grabón!